Estamos ya nosotros iniciando nuestro espacio del foro empresarial hoy día viernes, hemos alcanzado la quincena, estamos al 15 de octubre de este año 2021, después llegándose la parte final también, y bueno, con muchos proyectos y muchas expectativas para lo que va a ser el próximo año, lo que significa también el transcurso de los días con esta cuestión de que estamos de a poco eliminando las restricciones sanitarias, y esto nos lleva a una suerte de normalidad, que veremos cómo se va a dar el próximo año. Bueno, vamos a agradecer como siempre también a nuestros oficiantes, hablamos del caso de Sudameris, los beneficios de tu tarjeta Sudameris no se toma ningún descanso, recuerden esto, de lunes a domingo en todo el país tienes hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar y commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios, hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay, con tu tarjeta de crédito Sudameris, solicita tu tarjeta llamando ahora al 416-6000 o en www.sudameris.com.py, Sudameris todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris por estar fielmente también con nosotros. Quiero ya saludar a nuestro invitado, agradeciendo muchísimo su tiempo, estamos con don Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, para hablar un poco sobre el tema de la innovación y actualidad en la estación de servicio, ya que se viene trabajando de manera multidisciplinaria, ya que la estación de servicio no es solamente un lugar donde cargar combustibles, sino que hay otros elementos también que se van sumando cada vez más para la atención integral de las personas que están en tránsito. Don Jorge, ¿cómo está? Hace tiempo no hablamos. Muy buenos días, Juan Pablo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Bueno, por nada, yo sé que nos toca a un poco menos acelerados, creo yo, también nos permite analizar un poco la situación en general. No puedo dejar de mencionar el tema de la suba del combustible. Una cuestión inevitable, ¿no? Efectivamente, sí, una situación inevitable. Como vos sabés, el público, nosotros, Paraguay, es un país que es netamente importador de los combustibles. Somos tomadores de precios, es decir, los precios se fijan en función del mercado internacional y nosotros sencillamente estamos sujetos a eso, ¿verdad? Los dos componentes principales que son la cotización internacional de los productos terminados, tanto el hitin oil, que es el gasoil o las naftas, sumado a la cotización del dólar, que también es de público conocimiento, están en niveles elevados. Y en el caso del dólar está estable, pero está estable en un nivel de 6.900. Y en el caso de la cotización del combustible alcanzó hace cuestión de dos semanas, niveles que hace mucho tiempo no estamos alcanzando. Por los comentarios de los analistas internacionales, estamos hablando dos factores. Primero, es que la economía, como mencionaste, igual comienza, lo que se nota acá en nuestro país, obviamente que es un tema internacional, las economías están repuntando nuevamente, estamos camino a la normalidad y eso genera un incremento en la actividad económica. Entre paréntesis, aumenta la demanda. Aumenta la demanda y la oferta no está creciendo en la misma medida. Entonces, como la oferta no acompaña y la demanda crece, el precio está subiendo. Entonces, este incremento que se dio ahora fue inevitable. No había forma de sostener. Las empresas tienen un stock, pero van reponiendo el stock en un horizonte de un mes, un mes y medio. Entonces, ya era imposible mantener los valores que teníamos anteriormente. La tercera suba en el año, ¿verdad? Sí, pero en realidad me gustaría entender un poco más y charlar un poco de este conocimiento de parte de usted, que forma parte del negocio y conoce más a profundidad para nuestras de la audiencia. Es el hecho de que si se está normalizando o en realidad estamos en un proceso de incremento de precios para estabilizar lo que ha significado los dos años de pandemia, ¿verdad? Porque trasladamos un poco a lo que es el precio internacional con lo que nos estaba diciendo usted como respuesta. Pero creo yo que también, en cierta manera, lo que se está tratando de hacer es ajustar un poco lo que fueron los dos años de pandemia tan duro, ¿no? No estoy entendiendo tu pregunta. Básicamente lo que quiero trasladar es el hecho de que si este aumento es una cuestión natural o es una cuestión relacionada a ajustar los mínimos que se tuvieron que plantear durante el periodo de la pandemia. Bueno, yo creo que esa es una consulta que viene por el lado de la oferta. La demanda es por la actividad económica, pero como la oferta es la que no está acompañando, no se está produciendo la misma cantidad que en función a lo que aumentó la demanda. Si es que hay alguna limitación o restricción allí, es lo que generaría esa diferencia a la que vos estás haciendo alusión, ¿verdad? Alguien que dejó de producir durante la época de precios muy bajos era Estados Unidos en la modalidad de fracking, porque el costo de producción con esa modalidad es mucho más alto que el que tienen los países árabes. Pero con los niveles a lo que está alcanzando ahora el producto, es como que ese costo ya entra con los precios de venta actuales. Estamos esperando que por allí eso se reactive, va a haber un incremento de la oferta y deberían bajar los precios. No sé hasta qué nivel, pero todo depende de que la oferta aumente. Don Jorge, la tendencia para cerrar un poco este capítulo en particular de lo que es el tema de la suba del combustible. La tendencia es que vaya el aumento cada vez más o vamos a llegar a un punto donde volveremos a tener un combustible un poco más barato. Entendemos también de que esto es una transición también hacia las nuevas plataformas energéticas. Sí, bueno, todos tenemos acceso a las informaciones de los objetivos que se están poniendo en Europa, por ejemplo, en París, que para el año 2030 ya no pueden tener vehículos gasoleros, por ejemplo, en la ciudad o el incremento en la venta de los vehículos eléctricos. Definitivamente ese está siendo el camino. No sé en cuánto tiempo nos va a alcanzar a nosotros, pero en el primer mundo obviamente va a llegar antes. Pero yo creo que por acá tenemos también un buen tiempo con los vehículos a combustión. ¿Ustedes están pensando también un poco en la transición de la plataforma, don Jorge, como negocio? Bueno, ustedes saben que nosotros, el grupo Copetrol tiene también negocios de alcohol. Y el alcohol es otra alternativa. Nosotros tenemos dos plantas, una en Paraguari, otra hacia Bellavita Norte. El alcohol es parte del cambio de la matriz energética, ¿verdad? Sí. Ahora la parte solar o la parte eléctrica, nosotros no tenemos participación, pero en el tema del alcohol tenemos ciertas fichas puestas para el futuro. Interesante para saber un poco justamente cómo están ustedes analizando un poco esta situación que está para ser hablado. O sea, yo creo que el hecho de que no nos querramos plantear el debate sobre la cuestión del cambio de la plataforma energética va a ser un sinsentido. O sea, que tenemos que hablar un poco a poco también en este tema, en este debate en particular. Don Jorge, el tema también, que es algo que me llamó mucho la atención. Una noche estuve en un evento social y una persona me dijo, el tráfico está un poco más ligero. Y yo no sé si eso se traslada también al tema del combustible. ¿Puede ser cierto eso? En la medida que sube el combustible hay menos tráfico. Bueno, mira, nosotros tenemos acceso a la información del Ministerio de Industria y Comercio. Y siempre nos comparamos el desempeño de este año 2021 contra el 2019, que es el año prepandemia. Y si nosotros miramos el acumulado enero-agosto, que son los números que hay disponibles hasta ahora, que los números de septiembre se van a disponer recién allá por el 20, 25 de octubre, vamos a tener septiembre. Los números de septiembre cerrados de toda la industria. Pero si miramos el acumulado enero-agosto 2019 versus enero-agosto del 2021, ya estamos iguales. Lo cual es un dato muy importante, es un dato no menor, ¿verdad? En enero y febrero estábamos un poco rezagados. O sea, 2019 estaba por encima de 2021, pero después se fue acortando la brecha y ahora ya estamos en el acumulado, ya estamos igual, ¿verdad? Eso es un buen punto. Sí, eso es un buen punto. Para que vos te hagas una idea, Juan Pablo, la venta de todo el país en agosto de este año fue de 272 millones de litros de combustible. Y ahí entran todos los tipos de gasoil, todas las naftas, alcohol. Y en ese, el mismo mes del año 2019, fueron 264 millones. 264 en el 2019, 272 ahora. Un mes antes, julio. Julio del 2019, 257 millones de litros. Julio de este año, 270 millones de litros. O sea, ya estamos por encima del 2019. Cuando yo dije que estamos iguales en el acumulado, o sea, enero-agosto del 19 contra enero-agosto del 2021, ya estamos iguales. Eso es muy alentador. Significa que la actividad económica está volviendo a la normalidad de la mano con los avances que obtuvimos con el tema de vacunación y compañía, que permitieron levantar las restricciones de forma hoja latina y la actividad económica a repuntar nuevamente, ¿verdad? Y que también se refleja en la proyección del gobierno, el Banco Central, de lo que va a ser el crecimiento del PIB no bruto, que era más conservador al inicio del año. Después se retocó esa cifra. Y hoy estamos con valores más altos. Que le permite también, en cierta forma, habilitar nuevos espacios. Tengo entendido que están próximos a una nueva estación de servicio, ¿no? Bueno, haciendo un poco de historia, ustedes recordarán que en el año 2019 Copetrol compró la red Action que estaba en el país. La red Action, si nos remontamos un poco más para atrás, al pasado, originalmente era la red ESO, que en un principio en el Paraguay había solamente dos redes, dos emblemas, que eran la ESO y la CHEL. Bueno, la ESO es la que se convirtió en Action y Copetrol compró los activos de Action en el 2019. La estación a la que vos estabas haciendo mención, es la estación referencial que mucha gente conoce, que es por la ubicación Mariscal López y San Martín. Fue, desde su inicio, fue una estación ESO, después se cambió a los colores de Action. Nosotros compramos en febrero del 2019 y hace cuestión de tres meses atrás empezó el trabajo del cambio de imagen para convertirla en Copetrol. La misma entró en operación hace cuestión de una semana atrás y hicimos una remodelación total. O sea, se echó abajo lo que había, desde los tanques, todo es nuevo lo que se ve allí y era un expendio de cuatro islas, ahora es de seis islas, y se hizo un espacio de tiendas diferente, renovado, con una oferta muy atractiva, que nos invitamos a toda la ciudadanía que hagan una visita, vean, tiene un montón de atractivos interesantes, tiene dos pisos, en la parte de arriba tiene todo rico, en la parte de abajo tiene café habana, una serie de productos muy atractivos, se puede almorzar, se puede cenar, es realmente una oferta diferente, y queda una estación muy representativa donde ofrecemos lo mejor que tiene el emblema, tenemos todos los productos allí, con mucho espacio y comodidad para el cliente. En un lugar icónico, ¿no? Definitivamente yo creo que ese es el punto para toda estación de servicio, en el caso de ustedes lo han logrado. Así mismo, una ubicación privilegiada. Ahora, ¿cuáles son un poco las proyecciones para lo que resta del año, Don? Porque estamos próximos realmente a terminar este año, me decía una persona, después de las municipales, creo que la gente ya está con el efecto de fin de año, y pensando un poco en el año 2022, con mucha expectativa también de que sea el año. Como dijo el presidente de la República hace poco, tras terminar la reunión del Consejo de Ministros, pongan toda la carne al asador para el año 2022, a ver si terminamos un poco bien este periodo, ¿no? Bueno, de hecho, Juan Pablo, que en este momento, en este octubre, se planta la semilla, por decirlo así, de lo que va a ser el año que viene, porque ahora estamos en plena siembra de soja. Y la soja es nuestro producto estrella, el motor en la parte de la agricultura, de nuestras exportaciones, del ingreso de divisas. Esta lluvia que tenemos hoy es una bendición, ¿verdad? Porque ayuda muchísimo para el tema de la siembra, para la gente que está en la agricultura. Segundo, ayuda para el tema del río, porque ese es otro problema que todavía no abordamos en esta conversación contigo. El nivel del río está muy bajo, y eso genera un montón de problemas, no solamente para el transporte del combustible, sino para todas las mercaderías. Nosotros tenemos nuestras barcazas que traen combustible del río La Plata hasta nuestra planta de San Antonio tiene una capacidad de 3 millones de litros, pero por problema de la profundidad del calado no están viniendo al límite de su capacidad nominal. La barcaza viene con 2 millones 100, 2 millones 200 a lo sumo, y eso también presiona el costo, porque el costo no cambia, pero llega menos producto, ¿verdad? Y lo que anteriormente demoraba 10 días en hacer toda la travesía desde el río La Plata hasta acá ahora es mucho más tiempo, porque en los pasos complicados, el convoy de barcaza no puede pasar de una, sino tiene que ir. Un convoy tiene, digamos, 6 barcazas, son 18 millones de litros, pero no pueden pasar todas las barcazas juntas, entonces van pasando de a uno. Eso definitivamente impacta en el tiempo y es costo, ¿verdad? Y ahora con el tema de la lluvia, ayuda por el tema de la agricultura y también ayuda con el nivel del agua del río. O sea que es muy positivo esto. Y ahora con la siembra va a venir lo que se va a preparar para la, vamos a tener la cosecha entre enero, febrero, del año que viene, y todos sabemos que ese es uno de los motores de la economía para agua y llevar. Y definitivamente marca un poco también el tema de la agenda y de la producción. Seguimos teniendo pilares muy tradicionales en materia económica, ¿no? ¿Por qué no? Cierto, cierto. Si segregamos nuestro producto interno bruto, seguimos basándonos fuertemente en la parte de los productos primarios, ¿verdad? Tanto agricultura, en segundo orden ganadería, mejorando un poco la parte industrial, pero eso comparativamente con otros países estamos rezagados. Pero no significa que no vaya creciendo. Vamos a retomar contacto. Ahí creo que ya estamos de vuelta normalizados en la señal. Estábamos con don Jorge que me estaba planteando justamente sobre el tema de los rubros tradicionales que tenemos y el tema de la industria que todavía, en comparación a otros países, todavía falta mucho por desarrollar aquí en nuestro país. Y que un aliado importante es siempre el tema del combustible, don Jorge. Sí, exactamente. Tú me habías consultado con respecto a nuestras actividades de acá a fin de año. Bueno, yo me gustaría recordarle a la ciudadanía que Ecopetrol hoy está en una campaña, una promoción importante que empezó en septiembre y va hasta mediados de noviembre en todas las estaciones de la red que están adheridas por compra de 100.000 guaraníes a manera de incentivar el consumo. Por compra de 100.000 guaraníes tienen acceso a un cupón y el sorteo principal se va a llevar a cabo allá por el 18 de noviembre. Y tenemos premios que son bastante atractivos por el tema del verano que se llega, cuaciclones, UTV, motos, etcétera, etcétera. Y en caso de cargar la NAFTA Supra que es nuestro producto estrella, el cliente recibe el doble de cupones. Entonces, por cada 100.000 guaraníes tienen acceso al cupón y estamos inmersos en esa campaña ahora. Qué importante y le agradezco que nos comete también al respecto porque es muy importante también todos los espacios para poder esto y bueno, encuentro también el punto seguramente donde más le guste el combustible. ¿Hay una otra? No. Se cortó la comunicación, Juan Pablo. Un pequeño retraso. Ahí creo que estamos de vuelta. Don Jorge, le decía sobre el tema de la fidelidad en el tema de las estaciones de servicio. Uno va construyendo también eso, ¿verdad? Claro. Eso va construyendo con el paso del tiempo tratando de transmitir al consumidor final confianza. es confianza en el en el producto en el emblema eso se se logra con el tiempo reconozcamos que la competencia está muy fuerte todas las empresas se están esmerando al máximo para tratar de atraer clientes entonces es es todo un desafío y es una cosa de todos los días, ¿verdad? Pero se construye con el tiempo y en base a esos valores. Es así, Don Jorge le agradezco mucho su tiempo algo que le gustaría agregar también en torno a estos temas que estamos conversando Bueno, que Copetrol como toda empresa paraguaya está firme Copetrol un dato no menor cumple 48 años en este 2021 es una empresa que apuesta por el país invierte en el país no solamente en el rubro de estaciones de servicios sino que en muchas actividades conexas entonces lo que genera el negocio se vuelve a reinvertir acá generando fuente de mano para mano de hora paraguaya y el objetivo de la pandemia es seguir en ese camino seguir avanzando y más que nunca poner el mejor esfuerzo para tratar de recuperar este 2021 y dejar atrás la pandemia Que así sea y ojalá que realmente podamos entre todos tener esa misma dinámica como siempre un placer porque gracias por su tiempo Gracias a vos Juan Pablo y mis saludos para la audiencia Nosotros vamos a una pequeña pausa estábamos así hablando con Don Jorge Cáceres gerente general de Copetrol innovación y actualidad en el tema de las estaciones de servicio vamos a la pausa enseguida estamos con eso ¡Gracias!